Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Progreso aceptable por la izquierda. ¡Qué gran juego de piernas! La juega hacia el extremo. Va hacia el extremo izquierdo. ¡Gran pelota! ¡Le hizo falta al jugador! Bueno, estaban expuestos y muy vulnerables. El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo. Esa era de amarilla, pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta. ¡Le pega directo! ¡Qué golazo! ¡Esto está que arde! ¡Es un golazo magistral! ¡A este muchacho no lo para nadie! ¡Qué calidad tiene los pies! ¡Impresionante! Vean cómo elige el lugar. ¡Le pega como los sabios! ¡Sólo él puede hacer este tipo de cosas! ¡No! ¡Ah! Se pusieron en ventaja bien rápido. Vega. Estefán Medina. Qué bien la paró. Canales. Qué bien la paró. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Y ahí va una pelota larga. Están buscando penetrar. Impresionante la jugada. La tira del medio. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Pierden la pelota después de no sé cuántos pases en el medio campo. Los aficionados no están contentos. Pierden la jugada. El árbitro toca el Silva pronunciando el final de la primera mitad. Es cierto, señor Martinolli, esta no ha sido una actuación muy convincente, pero sin duda pueden hacerlo mucho mejor. Van a querer tomar la iniciativa, van a confiar en ellos. Esperemos que no hagan ninguna locura, nada más. Comienza la segunda parte de este cotejo. Seguro que el entrenador ya les leyó la cartilla y ahora tendrán que dar una buena respuesta en la cancha después de esa charla. Rodrigo Durado. La mete por ahí. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? ¡Hay infracción! ¡Aquí viene, va directo! Se apresura para alejar el balón. Canales. ¡Y es una vuelta! ¡Gracias! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Una muy buena demostración de pases fuertes! ¡Despeja pelgas con las uñas! ¡El balón va hacia el otro lado! ¡Busca su delantero! ¡Con quién hará la jugada! ¡Atención con el disparo! ¡Hombre! ¿Y eso qué fue? ¡Sale el balón y llega el momento de hacer cambios! ¡Un cambio con todas las intenciones de ataque! ¡Mesa! Gallardo Canales ¡Milagrosamente le llega directo el balón! ¡Esta es muy buena! ¡Mesa! ¡Han perdonado de forma lamentable! ¡Estaba sumamente ansioso para anotar! ¡Eso me parece! ¡Milagrosamente le llega a ser de la parte 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 de la parte! Hay que buscar ofender como sea. El árbitro consulta su cronómetro. ¡Qué buena pelota! ¿Cómo la juega? ¡Qué bien la paró! El defensa ha estado bien desviando el centro. ¡Habrá córner! ¡Impactó el balón! Simplemente se quedaron cerca y ahí viene el silbatazo. Defendieron bien excepto en una ocasión y les ha costado muy caro. Pero fueron los delanteros los que defraudaron más al no ser capaces de marcar en ninguna de las ocasiones. Una cosa realmente asquerosa lo de hoy. Fallaron unas que hasta mi abuelita. Y es más, la suya las hubiera metido. Cerramos la transmisión en esta noche. A nombre del Mequetrefe este que tengo al lado el señor García y Martín.